Hola amigos, ¿cómo andan? Acá es Juan. En videos anteriores ya te mostré cómo funciona la guía paralela para la fresadora. También te mostré qué es y cómo funciona la guía copiadora para la fresadora. Y en este tercer video vamos a ver qué es y cómo funciona este accesorio, que es la guía para plantillas. Bueno, esta vez acá es la guía para plantillas que traen todas las fresadoras, tanto de inmersión como de palma. Esta guía de plantillas, ahora vamos a ver cómo se coloca, pero se coloca en la base de la fresadora. Lo que nos va a permitir es poder hacer que esa parte haga tope contra una guía y eso lo que va a hacer es copiar la silueta de esa guía. En este caso es una madera recta, así que daría una ranura recta. Pero obviamente con este tipo de guías podemos copiar cualquier tipo de silueta, tanto interna como externa. Así que ahora vamos a ver cómo se coloca esto en la base de la fresadora y vamos a empezar a utilizarla y ver qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de usarla. Bueno, lo primero que tenemos que hacer entonces es colocar esta plantilla en la base. Para eso lo que vamos a hacer es retirar la base de la fresadora para trabajar más cómodos. Vamos a retirarla y vamos a extraer estos tornillos y vamos a ver cómo se coloca. Eso lo que nos va a permitir es poder sacar esta tapa que está acá y separar en dos piezas. Una vez sacada la tapa vamos a ver que aquí hay una ranura. Esa ranura lo que nos va a permitir es poder colocar este accesorio para luego volver a colocar la tapa y hacer que los ajuelos coincidan. Para que este accesorio quede aquí y esté fijo. Ahora volvemos a colocar los tornillos y ya está lista para usar. Bueno, ahora con la fresadora y una fresa recta colocada lo que vamos a hacer es ensamblar nuevamente la base y lo que vamos a ver es que por el centro de la guía copiadora va a sobresalir la fresa recta. Como podés ver ahí que sobresale justo la fresa recta. Eso es el sistema de trabajo que va a tener esta guía copiadora. Ahora vamos a ver cómo funciona. Bueno, como podés ver acá queda colocada la guía copiadora de plantillas por un lado y la fresa con su filo del otro. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de usar este accesorio es el alto de este collar, esta parte negra que está acá. Que es cuántos milímetros sobresale desde la base de la fresa. En este caso en particular son 6 milímetros desde la base de la fresa hasta la parte alta. Y eso lo que nos va a determinar es el alto mínimo que tiene que tener nuestra plantilla. Por cualquier medida menor a esto lo que vamos a tener es que esta fresadora no va a apoyar de la manera correcta la plantilla y no vamos a poder hacer un buen trabajo. Así que en este caso son 6 milímetros, medí en tu fresadora cuánto mide de distancia la parte más alta del cuello a la base de la fresadora. En este caso son 6 milímetros como les decía, así que nuestras plantillas tienen que ser como mínimo de 6 milímetros de alto. Y eso se puede ver perfecto en el siguiente ejemplo. Esta madera nos va a servir de plantilla de corte recto en este caso y mide 7 milímetros de alto. Entonces si yo voy a utilizar la fresadora con el copiador apoyando sobre esta guía, van a ver que tengo esa pequeña luz que me permite deslizarme perfectamente por todo el largo de la plantilla. En cambio si utilizo esta madera como plantilla para hacer un corte recto, en este caso tiene un grosor de 3 milímetros. Y si utilizo la misma fresadora con el mismo copiador van a ver que apoya primero el copiador y no tengo estabilidad en el corte. Es decir que no podría utilizar esta plantilla porque sería un corte que no sería ni siquiera recto y no tendría un buen apoyo de la base. Así que sí o sí la plantilla tiene que medir por lo menos 6 milímetros en este caso. Fíjense que vienes con esta de 7, corre perfectamente y tengo estabilidad en el uso de la fresadora. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta con este accesorio es el diámetro de la fresa, que obviamente tiene que entrar dentro del agujero y no tocarla para que no causara un desastre en la plantilla, obviamente. Y después la otra medida importante es el largo. El largo de la fresa lo que nos va a determinar es el largo del material que vamos a poder cortar. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que el largo útil de la fresa va a estar siempre por debajo del collar de la plantilla. Entonces siempre lo que tenemos que tener en cuenta es que si la plantilla mide exactamente 6 milímetros, el largo útil va a ser el largo máximo que nos permita a la fresadora en su regulación máxima. Pero si la regulación máxima no nos permite, vamos a tener que tener en cuenta que el largo útil de la fresa siempre va a estar por lo menos 6 milímetros por debajo de la medida normal. Y la tercera cosa que tenés que tener en cuenta es que va a haber una distancia entre el límite exterior de la plantilla y el filo efectivo de la fresa. Esta medida la vamos a tener que tener en cuenta a la hora de diseñar nuestras plantillas para poder cortar a una medida precisa. Y para ver esa medida exacta lo que vamos a hacer es un primer corte para que vean cómo funciona. Bueno, como podés ver acá hay una ranura y esta ranura fue hecha con la fresa, pero copiando esta madera como guía. Como podés ver acá hay una pequeña diferencia entre la guía y la fresa y esa es la diferencia entre el collar externo, es decir la parte externa de la plantilla y el filo efectivo de la fresa. En este caso yo lo medí con el calibre yendo acá de costado mediendo la fresa y medió que exactamente es 2 milímetros con 0,6 en este caso 2 milímetros de diferencia entre la fresa y la plantilla. Y esa es la medida que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar plantillas que necesitamos que sean de manera medida exacta. Bueno, entonces haciendo la ranura de prueba lo que podemos ver es que la distancia entre el filo externo de la fresa y el diámetro externo del collar, que es la parte que toca contra nuestra plantilla y la que copia, es de 2 milímetros. Entonces en el caso de nosotros que queramos utilizar este accesorio con nuestras plantillas lo que tenemos que hacer es diseñar nuestras plantillas 2 milímetros más chicas de la medida final que nosotros queremos en nuestra pieza. Una cosa interesante de este accesorio es que nos permite trabajar tanto en plantillas que van a ser externas como plantillas internas. ¿A qué me refiero con plantillas externas o internas? Por ejemplo, esta es una plantilla externa, es lo que me permite copiar esta silueta en la punta de una madera para hacerla redondeada. Es decir, que yo voy a estar cortando la parte exterior de la madera para hacer esta punta redondeada. Y por plantillas internas me refiero a este tipo de plantillas que me permite hacer algún tipo de calado. En este caso yo con el accesorio voy a poder copiar toda la silueta de la cruz y hacer completamente el vaciado en cualquier superficie de madera. Así que vamos a probar una y otra para ver cómo funciona. Bueno, como podés ver acá copiado perfectamente la silueta de la plantilla con estos 2 milímetros de demasía entre la plantilla y la pieza de trabajo. Ahora lo que voy a hacer es utilizar esta plantilla para calar esta cruz en esta parte de madera. Bueno, y acá lo vas a ver es la cruz calada perfectamente con los 2 milímetros de diferencia entre la plantilla y lo calado. Esto es todo lo que tenés que saber sobre el copiador de plantillas. Siempre tener en cuenta la medida de la fresa, siempre tener en cuenta esos 2 milímetros. Hacé la cuenta en tu fresadora con tu copiador. Cuál es la medida exacta que tenés que tener en cuenta a la hora de diseñar tus plantillas para tener medidas exactas en tu trabajo. Bueno amigos, cualquier duda que haya surgido sobre todo lo que ocurrió en este video, sobre plantillas, sobre fresadoras, sobre copiadores, me lo podés dejar acá en comentarios que te la voy respondiendo. Sin mucho más, nos vemos en el próximo video sobre fresadoras o sobre cualquier otra herramienta. Gracias. 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 Gracias.